Salpino de mariscos Vamos a celebrar algo Vamos a mirar los ingredientes Tenemos unos langostinos que hemos cocido con un poco de agua de sal y laurel Mejillones Poniendo un poquito de vino blanco en la cazuela Se tapan y al vapor Y luego les hemos sacado la cáscara Dos huevos cocidos El pulpo Que también hay que escaslarlo tres veces ¿Sabes por qué se escasla tres veces, Francisco? ¿Por qué? Que dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces ya lo metes dentro Tenemos cilantro picado Una cebolla tierna Pimiento, las oleas Que lo usaremos de base, aceite Ponemos un poquito de pimiento y sal Si queréis ponernos un poquito de tabasco El que les guste o mayonesa Nosotros no le vamos a poner Pero se puede poner ¿Empezamos? Venga, por favor Lo primero vamos a poner Los moldes en el horno Con las oleas para que se vayan tortando Ponemos un poquito de aceite Ponemos un poquito de aceite Lo podéis poner dentro de las plantelas Lo podéis poner dentro de las plantelas Bueno, hemos lavado el pimiento Ahora vamos a cortarlo Un poquito así de doritos Ahora lo hacemos en doritos pequeñitos Ahora vamos a cortar los mejillones también A pedazito de ron Seca Ahora lo ponemos aquí también en el horno Ahora vamos a picar los rangostinos Ahora vamos a picar los rangostinos Bueno, tenemos los rangostinos picaditos Lo mezclamos también Ahora vamos a picar el pulpo Y ahora vamos a picar el pulpo A que sea A que sea Añadimos el pulpo Añadimos el pulpo Como ya hemos llegado Ahora vamos a mezclar los huevos. Ahora vamos a mezclar los huevos. Isa, Carmen, hoy no os digo nada, es que estáis esperando a que os salude. Pues ya veis, esto es para las navidades, ¿no, Manoli? Bueno, sí. ¿Cómo que bueno, sí? Bueno, sí, 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 estamos en fiestas. ¿Tú quieres agarrirte? Sí, sí, sí. Sí, sí. Echamos una cucharadita de cilantro, o perejil, o pegollino, que podéis echar también. Echamos sal. Después se mezcla todo, ¿no? Seca. Alteite. Un poquito de pimentón. Sin picante, si os gusta picante, le podéis echar picante. Y un poquito de vinagre de manzana, hemos puesto. O si os gusta el tabasco, también se le puede echar tabasco aquí, a gusto del consumidor. Vamos a mezclar todo. Estás eufórica, ¿eh, Manoli? Sí. Porque piensas que el día 22 te va a tocar el gordo, ¿no? Bueno, me refiero a la brotería, ¿eh? No, es que me va a tocar. ¿El gordo? El gordo no, la brotería. El gordo te va a tocar a ti. No, 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 no quiero tanto el gordo para ti, para mí el premio, para el segundo. Entonces llevaremos igual, es que las comillas también, ¿eh? Igual. Bueno, pues ya lo tenemos listo para meter en las sombreras. A mí tocó una vez, ¿eh? El gordo. ¿El gordo te tocó? No, no, el primer premio. Ah, ¿el primer premio? Sí, 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 mí se me tocó hace muchos años. ¿No me has dicho nada? No, porque me lo gasté yo solo. No se enteró nadie, ¿no? ¿Eh? No se enteró nadie. Te cortará tu dedo, ¿eh? No lo creo, ¿eh? Vamos a buscar las obleas. Llenando las obleas. Ponemos un poquito de verde arriba. Y así hasta que las tengamos todas. Esto de llenarlo es lo que ya estalló, ¿eh, Manolín? Pues mira, no te digo que no, porque, ¿eh? Esos dos bocaditos y estás con mi boca, ¿eh? Sí. ¿No? Sí, sí. Con orisco, ¿eh? No me encantó. En casa de los padres, esas navidades, ¿eh? Sí. Venga, pues todas así, ¿eh? Sí. ¿Has visto, Manolín? Bueno, ya está, ¿no, Manolín? Ya te borras. ¿Tú qué canción sabes de Navidad, tú? 35.000 euros. Vamos a cantar a tú, ¿eh? Vamos a cantar a tú, ¿eh? Vamos a cantar a tú, ¿eh? Si os ha gustado, gracias por ver el vídeo. Y hasta la semana que viene que haremos un poste. Vale. Hasta la semana que viene. Y si no, bueno, espera, antes de fiesta será esto, ¿no? Después. Sí, claro. Antes de Navidad. Vale, ya nos pondremos el gorrito y todo esto, ¿eh? Y ya cantaremos, ¿eh? Esto, vale... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!